Hola, ¿qué tal? A todos ustedes, amantes del jazz, muchas gracias por las cartas que están mandando, por sus mails, la verdad que son muchos, el jazz tiene muchas etapas, como el Dixieland, el Cool, no sé, el Alternativo, ah, los anteojos, sí, ahí me los pongo, ven acá. No puedo. Los regaló el amigo Max. Ahora vamos a escuchar un gran organista, aún nos dicen que es el rey, el señor Jimmy Smith, tocó con Wes Montgomery. Mucha onda, mucha onda. A ver, vamos. Tenemos a Jimmy Smith con el Hammond organ, que usaba John Lord por L, que lo sacaba por un Marshal. Bueno, yo trabajaba en la Rolling Stone hasta que me cansé. Hola, 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 hola. Sí, yo soy de Jimmy Smith, antecesor. Está hablando que es un antecesor del gran George Clinton. de Parlimen Pancadelic le preguntamos a Jimmy Smith y 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